hermosas bendiciones en sus hogares en este vídeo de blusas sencillas 2020 yo te traigo diferentes blusas para diferentes tipos de cuerpo están lindas y muy a la moda muy linda digo porque estas blusas son casuales algunas e informales en fin viene de todo en este vídeo puesto de que puedes completar tu vestuario usando diferentes tipos de accesorios para que tu blusa se vea muy glamurosa sólo ten cuidado de no sobrecargar tu imagen usando demasiados accesorios evita usar demasiados anillos o muchos brazaletes o sea en tu mano en un mismo look así como un enorme collar unos aretes grandes a la vez tenemos que tener cuidado puesto de que a veces la blusita ya se ve bonita y sólo con algunas cositas pequeñas ya la blusa se ve muy linda y algunas no necesitan demasiado accesorio es por ello que tenemos que cuidar esa imagen así de que si son las blusas semiformales o formales si es formal ya sabes de que tienes que llevar algo pequeñito en tu cuello y si ese semi formal tienes que fijarte bien porque no vas a hacer el ridículo en una fiesta con una blusa bonita pero la vas a botar con mucho accesorio así de que tengamos ese cuidado y siempre invitándote siempre a que te suscribas al canal si te has si te han invitado a un evento por el cual no hay un código de vestimenta o sea no hay un régimen de que vayas formal o puedes ir como quieras entonces usa un atuendo semiformal tampoco vas a ir toda informal vas a usar uno semiformal así no caerás en el en el en la en aquello extremo de informal y resultará que todos van elegantes vestidos ni tampoco te sentirás fuera de lugar si la mayoría de los asistentes visten formal o casual así de que tengamos ese cuidado porque muchas veces a veces asistimos a una actividad en la cual no hay código de vestimenta pero a la hora debes de ir la mayor parte de gente está con ropa casual entonces para no caer en ello tienes que ir semi formal cuando te digo semi formal puedes ir de un jeans y una camisa este formal o una blusa formal así de que tengamos ese cuidadito cuando nos ponemos estas hermosas blusas porque la verdad las blusas están bonitas para una salida para un evento así al aire libre están lindas la verdad siempre te invito a que te suscribas allí está el botón de unirse si te quieres unir a este canal lo puedes hacer con mucho gusto te espero yo allí y también te puedes suscribir la suscripción es gratis la compartida vídeo todos los días y a seguir viendo vídeos puesto que el canal consta ya de variedad de vídeos y variedad de consejos suscríbete todo es gratis